bueno mi gente como están dinablog 503 les saluda mi gente chula preciosa y hermosa aquí seguimos en las cavernas de lurey mi linda gente aquí continuamos miren 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 todo esto espectacular mire gente mire todo esto bonito pero aquí sigo yo detrás de toda esta gente porque aquí está mire hasta en silla rueda puede venir puede traer su bebé en el en el carrusel en el coche y aquí lo baja porque hay para eso también dicen que antes no había verdad pero ahora lo han implementado para que puedan venir la gente disfrutar todo esto mire qué bonito gente qué chulada qué chula del lugar esto botella agua que estamos debajo de un lago gente o de un o de un río saber de qué diablos pero aquí andan yo no me despego no estoy de estos ancianos porque que no los acerquemos tal vez significa eso gente mire allá ya saben para que no mi esposo no me acompaña allá viene alguien de acá un trabajador como este animal sonó ahí viene va pero bueno creo que el camino es para allá gente y qué bonito aquí andamos gente recorriendo las cavernas de lurey mira no i got somebody back here No, we put a little alarm in there a while back. Actually, we weren't probably seeing that much. Yeah, sometimes the sensors are a little sensitive. Yeah, we put those in a little while back. Mm-hmm. Look how the water is. Oh, here they put a little bit of... Well, the tunnel back in there actually leads to a little bit of a little bit. They call it the splinters. We don't use it anymore. I'm going to go, people, following these old people. Let's see what they're talking about. They're telling you something important, but I'm going to go. They have to keep talking. I'm going to go. This is the car. Mm-hmm. Miren. No me vaya a salir King Kong aquí. Si me sale King Kong, gente. Yo a lo primero en lo que se está comiendo estos dos viejitos que están aquí adelante. Ya he salido yo. A mí no me van a alcanzar a la carrera, gente, porque yo vengo de Cantón. Y en mi Cantón es lo bueno que solo la carrera se maneja uno cuando iba a la tienda. Trae la bolsita de café. Ja. A la carrera, gente. Miren qué chulada. Casi estamos ya en la salida. Miren qué lindo lugar, gente. Es hermoso. Miren. No olviden que estamos en las cavernas. En las cavernas de... ¿Ves la parte de la pared? La parte de la pared de café. La parte de la pared de café. Ahí está la gente que se casara. Ahí está la parte. Oh, ¿esto es la parte? Sí, la parte de la pared. Oh, look at that. Oh, es muy cerca de una parte de la pared. Oh, sí. Oh. Oh, quien se casara. Ahí está la pared. That's the people getting married. There's the party. Oh, yeah. Thank you. Hey, you're welcome. Hey, what you're entering here is the cathedral. This is all of the people's parties. There's a wedding. There's a wedding. There's a wedding. They're celebrating a wedding. Those two are a couple. His name, Mr. Ringo W. Sprinkle. He was an electronics engineer from Springfield, Virginia. He came to the caverns on a tour back in the 19th century, decided to get off the tour route, take a rubber-tip mallet, and tap on the side of the stalactite. Found that he produces some type of musical tune. So he got permission. He came back. He went three and a half acres throughout the cavern, tapping on over 3,500 stalactites. He finds 37 stalactites. He tuned him with a tuning fork. Comes up with the music you're going to hear today. The stalactite board can be played two ways. The most obvious ways from the console. They tell me they only play from the console for weddings. Over 450 weddings have taken place in this room. And the second way you're going to hear it, it's still a lot of performance. It works just like a player-type piano or a music box. When I push the button, follow me over to this area. I'll show you some of these solenoids. Maybe this is the lifetime making the music. Keep it back. Allow the music you're hearing. It's traveling. Vamos a ver. Three and a half acres away. That's the organ in the Guinness Book of World Records. It's performed on the television shows. That's incredible. Vamos. Ahí está dando un... Todo lo que está diciendo. De Grey y Estar. Inventor. Oh, ya sabe. So over here, if you come over here, you can see it again. Oh. Nos ponen música. Míreme. That's what I call real rock music. But the stones. Oh, I like that. I hope they're not rolling. Wow, that's interesting. I knew there was a one. Remember I told you? Mm-hmm. I was like... Bueno, ya saben ustedes, ¿verdad? Que el señor ahí nos dio un gran discurso sobre esta música, que bla, 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 que no sé qué. Bueno, ya saben ustedes que esta cantonera no entiende mucho el inglés. Pero, ustedes como lo entienden, mi linda gente chula, ustedes ya escucharon lo que él dijo, mire. Aquí está, mire. Bueno. Lo que pasa es que yo no quiero dejar a los viejitos, porque no ando con... Antes que me pregunte, yo me voy. Bueno, para que vean ustedes. Allá dejo, allá los dejo. Y ahora sí, gente, voy a continuar yo sola, acompáñenme. Si se preguntan, si se preguntan si me da miedo, no me da miedo, porque como todos ustedes me van acompañando, ¿cuál es el miedo, pues? Vaya. Allá le quedo terminando de explicar el nombre a... El nombre ese, a los viejitos, pero es que esos nunca van a salir de allí. No, yo no lo voy a aburrir a ustedes, ¿verdad, mi linda gente? Mejor yo me rebusco en salirme de estos volados. Ojalá no me vaya a salir a cigüanado aquí. Porque entonces sí, gente, se me para el chacalele. Imagínese usted parándose. ¿Quién les va a llevar a ustedes estas imágenes bonitas? Solo Dinablog 503. Y si se me logra parar el chacalele aquí. Me logra. Mire, ve cómo se mira esto. Mire, vejuela. Qué oscuranas aquí, gente. Y me logra parar el chacalele aquí. Ya nadie más les va a llevar estas imágenes bonitas de lugares bonitos, gente. Así es que no. Aquí voy yo porque si me pongo a esperar esos viejitos nunca voy a llegar. No, hombre. Pero por aquí anda, gente. Ya me armé más de valor. Aquí seguimos, gente. Ojalá. Ahí es la salida rápido. Porque esto sí es largo, gente. Es que venía al paso de los viejitos, yo. Ahí va el puente arriba. Y aquí voy yo abajo. Mire, pero este es bonito, gente. Ahí dice, mire, no pase para allá. Es que uno hay que seguir las indicaciones. Allá viene la gente. Contarle, gente, que este volado huele por rato bien feo. Como a cacho quemado, fíjese. Se me viene un tope así. A cacho quemado. Ah, biomático quemado. Feo se siente por ratos el zumo. O como a sapo, o como a sapo ya inflado, dejo quemado. Dejo quemado. Hay gente. Y ustedes dicen, Dina, ¿no tuviste miedo allí? No, gente. Por ratito sí, ve. Pero ahí me acordaba que todos ustedes me están mirando. Y entonces, pues, ¿cuál es el miedo, mi gente chula? Porque yo les dije que mi esposo se quedó, ¿verdad? No, dijo él, yo no voy, Dina, me dijo. Yo no voy a ese volado, me dijo. Y entonces, dije yo, yo sí voy a ir, dije. Y venía ahí a la par de unos viejitos. No, pero esos viejitos nunca van a terminar. Caminan muy despacio. Yo decía, agárralos de la mano. Y jalonearlos y decirles. Y decirles, vámoslo, vámoslo. Vámoslo, no me dejen sola, pero no. Yo dije, yo no, hombre, si yo ando en mi público. Vámoslo, mire esto, gente. Se mira como que es de oro, pero ya saben que no hay que tocar nada, gente. Mire cómo tiran, mire cómo tiran las monedas de la suerte. Tienen un deseo, vas a ver. Pero bueno, yo no les voy a tirar nada, gente. Continuamos en otro video, mi linda gente. Acompáñenme con DinaVlog 503 en las cavernas del Urey.